Ok, aquí vamos a mostrar una pantalla de navegación de la serie Go. Una pantalla de 9 pulgadas, donde podemos ver toda la administración que podemos tener aquí, desde carta de navegación, sonda, radar, motores, medidores, pilotos. Aquí vemos algún ejemplo de cómo podemos dividir las pantallas en diferentes funciones de la misma. Aquí estamos viendo en la misma capacidad, pero en una pantalla de 12 pulgadas, con mejor visibilidad de enfoque de todos los productos y todas las funcionalidades que ofrece. Aquí tenemos la serie NSS, que la serie NSS, pues bueno, una de las diferencias es de que también es un producto Touch, como de manera táctil. Entonces aquí tenemos la ventaja de poder trabajar de cualquiera de las dos modalidades. Estamos viendo una pantalla de 9 pulgadas, con acceso a una doble carta de navegación, doble ranura. Y esta, que estamos aquí observando, es igual en la serie NSS, pero es de 7 pulgadas. Podemos observar también, todo lo que es las mismas funciones, únicamente en una medida más pequeña. Aquí, bueno, vamos a ver la serie Cruz, que es una serie, esta no es Touch, esta es manual 100%, la cual podemos controlar a través de la perilla, podemos ver carta, podemos ver sonar o sonda. Aquí lo estamos viendo. Aquí regresamos, podemos ver ruta, podemos igual dividir, tanto cartografía como una sonda tradicional. Esta versión, la estamos viendo aquí en dos, una que es de 7 pulgadas y una de 9 pulgadas. Muy bien, aquí lo que estamos observando, pues es un piloto automático de la serie AP70MK2, uno de los equipos profesionales de la línea de Simrad, pues muy adecuado para diferentes tipos de embarcaciones, ya sea tanto comerciales como recreativas. También aquí podemos observar, pues un transductor B258 de Airmar, de 1 kW en las frecuencias de 50 y 200 kHz, especialmente para pesca, pesca comúnmente en alta mar. También vemos aquí un domo, un domo de radar de la serie Halo 24, un domo de 48 millas náuticas, que como ven, pues es un radar muy estético, un tamaño adecuado para cualquier embarcación, y de un rango de cobertura muy amplio.